El gobernador del estado, Enrique Alfaro, se reunió este miércoles con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con quien habló sobre el recorte presupuestal para 2024, así como la agenda de los protocolos de seguridad para candidatos que participarán en la elección de junio del próximo año. El mandatario confía que tras este encuentro se abra una oportunidad de diálogo con la Secretaría de Hacienda. Vamos a seguir insistiendo en los próximos días para que con la Secretaría de Hacienda se pueda encontrar un mecanismo que nos permita solucionar las afectaciones del 2023, los recortes que hay en el 2024 y por supuesto establecer o retomar, diría más bien, el diálogo para intentar construir un nuevo acuerdo fiscal entre Jalisco y la Federación, que es una prioridad para nuestro estado. Además tuvo una reunión en la que supervisó el avance de la línea 4 del tren. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.